Intentar, no llegar, resistir, continuar, una vez más, todo va a cambiar No hay ayer, solo es hoy, decidí ser quien soy sin avisar, sin guardar mi voz Batallas que ganar, soñando viviré No voy a renunciar, nada nos para, nada nos para Just leave it up Just leave it up Just leave it up Just leave it up Nada nos para Sé que al fin despertaré El dolor ya se fue, se acabó, sigo en pie, repetiré una y otra vez No hay perdón, no hay por qué, lo viví como fue, me convirtió en lo que ahora ves Batallas que ganar, soñando viviré No voy a renunciar, nada nos para Nada nos para Sé que al fin despertaré Despertaré Sé que al fin olvidaré Intentar, no llegar, resistir, continuar, un poco más, todo va a cambiar Adiós 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 Adiós